La premisa de esta nueva aventura que combina la estética y el humor de Lego con Star Wars es la de permitirnos revivir con la máxima fidelidad posible las tres trilogías de películas de la saga, desde el episodio 1 hasta el 9, algo que hasta ahora no había hecho ningún videojuego y que como podréis suponer equivaldrá a una cantidad monstruosa de contenidos. De esta manera podremos jugar los mejores momentos de la serie mientras controlamos a multitud de personajes distintos, liberamos épicos duelos de sable láser, participamos en divertidos tiroteos, superamos secciones de plataformas, exploramos innumerables planetas, completamos misiones secundarias, resolvemos puzles y nos hacemos con una abrumadora cantidad de coleccionables. Si algo nos ha quedado muy claro en este primer contacto que hemos tenido con él es que es ante todo un juego muy Lego. Ahora la cámara se sitúa justo detrás de nuestro personaje desde un punto de vista más cinematográfico, todo es más grande e incluso se han incorporado nuevas mecánicas de combate, pero a la hora de la verdad la fórmula de la que hace Gala es la misma de siempre y las sensaciones que transmite son muy similares a las de cualquier Lego anterior, tanto para lo bueno como para lo malo. En lo positivo, si hay algo que nos ha enamorado por completo es el extremo mimo y respeto que desprende por la licencia. Los escenarios, la recreación de cada una de las escenas, la ingente cantidad de guiños y referencias, las habilidades especiales de cada personaje, el uso de la música de los films… respira Star Wars por los cuatro costados. Esto también es posible gracias a su enorme escala, ya que si hablamos de cifras podemos llegar incluso a marearnos. 24 planetas, más de 300 personajes jugables y 1166 cubos coleccionables que encontrar. O lo que es lo mismo, cualquier cosa que hayáis visto en las películas estará en el juego. Todo esto podría llevarnos a pensar que para incluir tantos contenidos se han descuidado otros aspectos, como la narración y el desarrollo de cada film, pero lo cierto es que lo que hemos jugado de Una nueva esperanza sigue con muchísimo detalle los acontecimientos que también nos conocemos ya. En lo puramente jugable, tenemos un título que alterna fases de carácter lineal con la exploración libre de sus planetas. Las primeras no tienen mucho misterio, avanzar por unos niveles muy pasilleros mientras combatimos, saltamos, resolvemos puzles y construimos cosas que nos permitan progresar. Son muy entretenidas y hacen un buen trabajo a la hora de recrear los momentos más importantes de las películas, aunque su estructura resulta demasiado familiar y no va mucho más allá de alternar el control entre nuestros personajes para usar las habilidades pertinentes de cada uno y superar los obstáculos que se nos presenten. Lo que sí que nos ha gustado es que ahora tienen varias rutas distintas y que algunos rompecabezas presentan más de una solución, lo que promete hacerlos muy rejugables y aumentar nuestra capacidad para elegir la forma en la que queremos afrontar cada situación. Aquí también conviene destacar que ahora podremos realizar combos cuerpo a cuerpo con tres botones distintos, permitiéndonos incluso elevar a nuestros rivales para seguir la cadena de golpes en el aire, lo que ayuda a hacer que los enfrentamientos sean más espectaculares y vistosos. Lamentablemente, a la hora de la verdad, simplemente nos bastará con aporrear botones para acabar con nuestros contrincantes, y lo único que aporta esto realmente es que tengamos que pulsar un ataque distinto si un enemigo comienza a bloquear nuestros golpes. Además, se ha añadido un movimiento de contraataque al más puro estilo Batman Arkham, aunque casi no hemos tenido que utilizarlo. Lo que sí que nos ha llamado la atención es su nuevo sistema de tiroteos, permitiéndonos apuntar y disparar como en cualquier juego de acción en tercera persona e incluso tomar coberturas y aprovechar el escenario para destruir puntos clave con los que liquidar a varios rivales de una sola vez. Siendo sinceros, la dificultad de los enfrentamientos es bajísima, y estas mecánicas quedan un poco desaprovechadas, aunque ayudan a hacer que las cosas sean más variadas, espectaculares y cinematográficas. Además, no faltarán tampoco las icónicas batallas de naves espaciales de la serie, y los duelos contra algunos jefes activan varias secuencias QTE muy resultonas que refuerzan la sensación de estar viviendo una película de Star Wars. En lo que respecta a las zonas de mundo abierto y exploración libre, en ellas encontraremos pequeños recados y misiones secundarias muy simplonas para cumplir, así como muchísimos puzzles relacionados con el entorno que podremos resolver de diferentes maneras a poco que seamos mínimamente creativos sacándole partido a las habilidades de cada uno de nuestros personajes. Hablando de personajes, estos se dividen por clases, las cuales definen muchas de sus habilidades especiales y características únicas. Cada una tiene su propio árbol de talentos, y para mejorarlas necesitaremos recolectar unos cubos especiales que están escondidos por todas partes y que son el ítem coleccionable más importante de todo el juego, dándonos así un buen incentivo para que exploremos a fondo todos los escenarios. Donde sí que hemos visto una mejora más que considerable ha sido en su apartado gráfico, ofreciéndonos un juego detalladísimo, con un uso fantástico de la iluminación, con unos modelados geniales, una buena dirección de arte y unos efectos que nos han sorprendido en no pocas ocasiones. Pero si hay algo que ha conseguido ponernos los pelos de punta es su banda sonora, ya que recoge todas las composiciones de los films y las usa de manera magistral, clavando cada tema con su correspondiente escena y dando un ambiente fantástico tanto a los combates como a los momentos de exploración. Puro Star Wars, al igual que los efectos de sonido. El doblaje español, en cambio, nos ha parecido meramente correcto y sin alardes de ningún tipo. Lego Star Wars The Skywalker Saga es un juego que promete cumplir uno de los grandes sueños de cualquier fan de la Guerra de las Galaxias al darnos la oportunidad de revivir sus nueve películas principales con total lujo de detalles. Algo que además estará acompañado por un desarrollo muy ameno y divertido, altos valores de producción, muchísimo cariño al material en el que se basa y una cantidad de contenidos abrumadora que pondrá a nuestra disposición todo un universo para explorar. ¡Ahí de hecho! prevented de quepper con más de menos de las Vegas a la Junta también le agreguen a las claves de la Unión de la Junta. ¡Este es todo el de la Junta! ¡Eyá! 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 ¡Ey! ¡Eyá! 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 ¡Eye! ¡Gracias!